Mi gente llegaron las pantallas, llegaron las pantallas, llegaron, llegaron, aquí están ya las tengo, TV con pantalla nueva en su plástico, TV con pantalla nueva en su plástico, a buen precio, de 32 pulgadas con pantalla nueva a buen precio, Mario Electronica tutoriales, pantalla de 32. Vamos a empezar a ensamblar los TV. Para así venderlo a buen precio, con pantalla nueva. Precio al por mayor, bien bajo, con pantalla nueva, de 32 pulgadas. Mi gente voy a armar una Mystic, ya le he quitado la pantalla rota, este es el modelo, pueden ver, Mystic, MYS3290, ese será el nuevo televisor, el cual vamos a armar, ahora mismo. Vamos a verlo acá, a poner su pantalla nueva. Muy bien mi gente, le voy a quitar el plástico, solo para armarlo, pueden ver, solo para armarlo, luego que lo arme, le pongo el plástico nuevamente. Simplemente para armarlo, le quitaremos el plástico, luego se lo pondremos nuevamente. Muy bien mi gente, ya le hemos montado. Ya le hemos montado, vamos a proceder a colocarle el marco. Muy bien mi gente, ya le hemos armado nuestra TV, vamos a pasar a encenderla, a darle a la tecla Power. Vemos que ya encendió, pueden verlo, Mystic, ya tiene la pantalla nueva en su plástico, pueden notarlo. Pueden ver que está subiendo, miren como se ve esa pantalla, un televisor nuevo, con su pantalla nueva. Es decir que todo ha quedado a la perfección. Ya hemos ensamblado la primera, para darla por un precio especial. Un precio especial, cómodo, al por mayor y detalle. Televisor con pantalla nueva, Mario Electrónica, Tutoriales. Mañana seguiré ensamblando las otras, porque hay más. Seguiré ensamblando mañana. Hoy descansaré. Y mañana seguiré. Ya estamos listos. Televisor nuevo a precio especial, Mystic. Mario Electrónica.